En las últimas horas, la Unidad Militar de Emergencias ha centrado sus trabajos en el Valle de la Orotava y en el Observatorio de Izaña. Hemos tenido que hacer una línea de defensa de prácticamente dos kilómetros, dos kilómetros y medio, junto con otros compañeros de la Brigada Forestale, para intentar que no llegase a la pinada, que tendríamos un verdadero problema. Pero además están pendientes de nuevos rebrotes para apagarlos con rapidez. Cuando se salta en puntos calientes, pues nos acercamos con ataque directo y herramienta manual e intentar sofocarlo. Un trabajo complicado debido a la orografía de la zona, pero también a las altas temperaturas de los últimos días. Y no nos permite llegar a pie. Estamos consiguiendo llegar ahora con personal ligero, intentar sofocarlo, atenuarlo con los medios aéreos, para intentar ya con el personal a pie, intentar cortarlo. Ahí hay una línea de contención. Un total de 205 militares trabajan en las labores de extinción de este incendio. 120 del destacamento de Canarias y cerca de 100 trasladados desde la península. ¡Gracias!